Donde el asfalto termina, brotes de barro lastiman y los caballos del miedo desde la noche vigilan Cuando el descanso termina, brotes del charco caminan hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima Donde termina el asfalto, crecen los ranchos pa' arriba a ver si crecemos pueblo como tierrita en la herida Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas Donde el asfalto termina, pasa con niños la vida Quieren matarle los ojos y equivocarles la risa Cuando el demonio se anima, tierras del barro lastiman hay que secar la tristeza cuando en el llanto se arrima Donde termina el asfalto, crecen los ranchos pa' arriba A ver si crecemos pueblo como tierrita en la herida Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas Agüita de la miseria, deja mis sueños, lleva mis penas Agüita de la miseria, deja mis penas Agüita de la miseria, deja mis sueños Agüita de la miseria, deja mis penas Gracias por ver el video.